buenas tardes amigos del canal toque de esperanza es contento de poderlos saludar a través de diferentes las diferentes plataformas lo que es tiktok youtube facebook el día de hoy comentarles que nos encontramos con nuestra querida amiga letty letty ha sido una de las líneas beneficiadas a través del canal toque de esperanza por cada uno de los suscriptores verdad que ha sido partícipe de este caso comentarles que letty pues tiene el síndrome de down es una niña especial hace unos días su mamá le tocó que viajar verdad para gracias al hospital porque letty estaba muy malita de salud pero ya hoy sabemos que está más recuperadita le ha inflamado bastante en la carita sí y le llevaron al hospital entonces su mamá se puso muy contenta cuando recibió la noticia que un amigo del canal toque de esperanza le enviaba una provisión valorada en mil perdón en 50 dólares 1.233 lempiras él se llama pedro celaya pedro celaya se llama el muchacho que le envió la ayuda a través del canal cómo se llama el canal toque de esperanza el canal se llama toque de esperanza entonces vamos a ver entonces la ayuda que le envía a letty qué tienes aquí qué tienes aquí varias cositas letty estás eliminándome a ponerlas aquí en la mesa las cositas no una por una vaya poniéndolas ahí qué le trajeron ahí papel qué más manteca manteca cómo se llama eso vamos a acercar un poquito a la cámara fayette y queso queso ajá qué más le mandan a letty y esto qué es letty leche leche y este pan ¿le gusta? sí vaya pues qué más le mandan a letty vamos a ver café café ¿no le gusta el café a usted? sí le gusta ajá arroz le mandan arroz a letty sal para la sal también salsa salsa para echarles a los espaguetis ¿verdad letty? sí y en lo que letty va sacando ahí pues vamos a mostrarles amigo la provisión ¿verdad? perdón la factura valorada en 1,082 lempiras 1,082 lempiras y lo compre tengo usted la caja de compra ayúdeme a tenerla bueno para que nuestros amigos puedan ver tenemos lo que es el kilo de manteca dos bolsitas de salsina una de espaguetis la bolsa de sal la bolsa de arroz también mire ¿qué es esto? ché champú tenemos aquí un botecito de champú para que letty lo utilice tenemos lo que es el queso lo vimos anteriormente aquí tenemos también el papel higiénico 4 libras de pollo tenemos lo que es la bolsa de pan de piel papel higiénico ya lo dije los compres la bolsa de leche 6 jugos de lata azúcar y jugos para la niña tenemos 1 2 3 4 5 6 6 6 jugos 5 bolsas de azúcar 1 2 3 4 5 5 bolsas de azúcar un choco panda y 10 lempiras de cubitos y 10 lempiras de cubitos sí para letty todo esto es para usted entonces vamos a ubicar las cositas aquí y como son 1.233 lempiras no sobraron mire letty 100 va a quedar el pisto también para que lo voy a ocupar mire 150 161 entonces gracias pedro celaya por enviar esta ayuda a letty una niña especial gracias por siempre acordarse de ella ellos en este momento verdad necesitan bastante esa mano ayuda esa mano amiga entonces gracias por hacerlo también a través del canal toque de esperanza que le quiere decir ahí al muchacho que le envió las cositas que le va a decir un cosi y que vamos a ponerla aquí vamos a acercar un poquito a la cámara que le quiere decir usted al muchacho que le va a decir está contenta sí cántale una canción le va a cantar una canción le va a cantar la canción sí cántela bien y le está dando ahí un saludo ¿verdad? y le va a tirar un besito hoy sí y lo quiere mucho y está contenta por lo que le trajo pelu pan chuca perfecto muchas cositas va el puro y los confles así es entonces gracias a nuestro amigo Pedro Zelaya gracias y gracias a nuestras coordinadoras verdad por siempre tener esa confianza en nosotros a Quintanilla Pantera y G Arias gracias a todos los que siempre comentan ahí muy hermosos esos comentarios así es que muy contentos y vamos a decirles hasta luego